Pastelillos, ¿no? ¿El qué se parece pastelillo? Se parece como chocolate negro, chocolate rosa, ¿no? ¿Qué cosa? Las pinturas, ¿no? Sí, algunas. Entonces eso es lo que guardas dentro de tu bolsa. Pero si hay una caquita, ¿no? No le digas a nadie que traigo esta caja. A ver, ¿es un secreto? Traigo una caja de el perfume, un zapatito. Ah, ¿y eso que son M&M's? No, no son M&M's. Una florecita. Entonces, ¿esta caja nadie sabe que la tienes? Ah, nadie. Un panuelo. ¿Y esa llave? Este... Una caja escrita que yo no conozco. Ah. La robé, una casa de una amiga mía. Ah, ¿y qué vas a hacer con ella? Solo que, no sé. Le metí en un agujero y después me la llevé. Y después quedó guardado en esta caja. Y ahí lo tienes guardado. Ajá. Guardado así, como una caja del tesoro esta. ¿Una caja del tesoro? No. ¿Y qué pasa si yo le digo a alguien que tienes esta caja? No, 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 no. Es secreta. Ajá. No, nadie tiene que saber. ¿Dónde la guardas? Y después la guardo en esta caja. La guardas ahí adentro. Es una cremita. Aquí se da. Esa la escondes ahí atrás. Ese es el secreto. ¿Y nunca nadie te la ha encontrado? No. ¿Qué haces ahí? Usa las pinturas, les engaño. Para que ya no sepan que llego a la caja. La secreta. ¿Y nunca a nadie se le ha ocurrido ir a ver qué tienes ahí adentro? Nunca. ¿Por qué no lo hacen? Porque son mis amigos. ¿Y confían en ti? Sí. Órale. No, pues. Eres muy lista entonces. Muy bien. Muy bien. Voy a jugar al 200. Uno, dos, diez, tres. Uno, dos, seis, tres, tres, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, veintiuno, dos, diez, cinco, seis, veintiuno, dos, diez, cinco, seis, veintiuno, diez, veintiuno, diez, veintiuno, diez, veintiuno, diez, veintiuno, diez, veintiuno, diez, veintiuno. Y no te mareas? No. ¿Cómo puede ser? Yo hago tres vueltas de esas y ya estoy en el piso. ¿Tú vomitas? Si hago diez vueltas de esas, sí. ¿Tú no? No. ¿Por qué no? Porque yo no me mareo tanto. Solo que después hago así y no vomito. ¿Y cuándo vomitas? Cuando estuve enferma en la casa de Brenda, me pegué por ahí y lloré mucho y después ya vomité. Ah, fue esa sola vez. ¿Qué? Va a ser bonita. Ya saliste en el video. Vete, vení a la cara. Aquí te voy a cobrir de la mía. Vete. ¿No es bienvenido, Jorjito? No. ¿Por qué no? Es que no quiere. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Mucha agresión. ¿Qué la doy? Es mía. Y esa también es del barco. Así es padre. Ya se fue. ¿Este de quién es? Tuya. ¿Vámonos? Bueno. Bueno. ¿A dónde quieres ir aquí? ¿Dónde vamos? ¿Puedes leer un rastito tuyo? Bueno. Bueno, yo leo mi libro. Mientras tú, ¿qué vas a hacer? Mientras lo que voy a hacer es leer mi otro libro. Ah, vas a leer. ¿Y de qué se trata? Yo no leo. En chiquitos. A las personas que ya murieron. Es muy interesante tu libro. ¿Y de qué se trata? ¿Es un libro de terror? No. Es un libro de... A ver, lo estoy programando para la televisión, ¿no? No, no estoy filmando, pero sí estoy viendo los colores que le puedo poner al video. Para luego filmar, ¿no? Y tener un... Interesante, ¿no? Y este es el señor que vino en esta guerra mexicana por esta línea de reunión porque este señor era muy importante para esta tierra. ¿Cómo se llamaba él? Ehm... Él era... Juan Pablo. Juan Pablo. Yo pensé que era el peje. ¿No le decían el peje? El peje, el lagarto. No. El... Saludos entonces. Nos vamos, Suki. Ya. Despídete de la comunidad. A ver, déjame ver. Despídete primero. Déjame ver. Adiós. Aquí a la cámara. Adiós. Bien. Gracias por ver el video.